Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rickson, ¿quién estamos hoy? Estamos con The Right Side, un fuerte aplauso para ellos por favor, The Right Side, primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline, por tomarse el tiempo de echarse unas rolotas con nosotros, de sudar un poco aquí porque es un chingo de calor, claro que sí, aprovechando que es ahorita verano, pues está el calor cabrón, pero bueno que se presente cada uno, yo soy Steven, toco guitarra rítmica y vocal, bueno mi nombre es Luis Oliver, yo toco la batería, soy Víctor y toco la guitarra rítmica, ok muy bien, falta otro integrante aquí, hay algo extraño en la banda que ustedes ya van a ver en los musicales, un spoiler, cuéntenle de este bajista a la banda por favor, Pues no se pudo, no se pudo presentar porque pues, digamos que no tiene las dimensiones, pues sí, es una sorpresa, tienen que ver los videos, ok muy bien, ahorita ya que vayan al musical en unos minutitos más, después hablaremos de eso, después hablaremos de eso, tocamos rock, ¿no? algo como un poco acidito, tipo grunge, pero pues noten allá, se ven serios, ¿verdad? se ven serios, pero ya una vez que están tocando se les quita como que toda esa pena, como que se transforma, ¿no? Esto es nuevo, empiezan a tocar, se transforman, ¿no? y la verdad es que está bastante chingón, está bastante chingón, de fondo están escuchando unas rolitas de Right Side para que más o menos se les vaya antojando esto, pero cuéntenle a la banda, ¿hay un disco? ¿viene el disco? ¿o qué está haciendo ahorita Right Side? Hay un disco, pero viene su versión remasterizada, y justo ahorita estamos grabando el siguiente EP Pues como de Right Side llevamos... Tantito menos de un año, ¿no? Menos de un año, o sea, menos de un año como de Right Side, pero ahí está la cosa, hermano Ahí está el detalle Porque la onda es que antes de The Right Side nosotros teníamos un proyecto diferente, llamado Half Measure Ok Tuvimos este proyecto para ocultar un poco la realidad de nuestro bajista Ok Todavía no estábamos listos para el bajista, y ya que estuvimos listos, ya que tuvimos pues al bajista en sí, ya lo pudimos sacar Fue cuando debutamos como de Right Side Ok, y por ejemplo, ¿evolucionó su sonido antes a lo que ya es ahorita? ¿cambió bastante o siguieron como en la misma línea? Realmente Half Measure fue como un disfraz, ¿no? Para no teñir el nombre O sea, es como decir, esto es como el demo, ya estamos listos, este es el verdadero nombre, esta es la banda, ¿no? Exactamente Como para a lo mejor empezar a tocar, empezar a hacer ruido, pero con otro nombre, ¿no? Para no quemarlo con el sonido que tenía en esa época, ¿no? Que la verdad es que suena mucho bonito ¿Qué les ha dicho la gente que los conocía de antes a ahorita ya de Right Side? ¿Qué les ha dicho? O sea... Ah, pues sí Sí, han dicho cosas chidas Que el nombre está mejor, por aquí dice Víctor, ¿no? Que les han dicho eso Pues sí, claro Cada quien tiene su opinión, luego no dicen nada porque se cambia el nombre Exacto Pero pues, lo teníamos planeado Pero en la esencia musical, ¿qué les dicen? Vaya, sí se sorprenden un poco más, porque pues antes no estaba nuestro bajista Ok Entonces, cuando ven Half Measure y luego ven The Right Side, sí es como de, ¡órale! Parece que vamos a escuchar el primer... a lo mejor después de que toquen ya se reanima Vamos a escuchar esta cancioncita, ¿cuál es la primera que se van a meter, chavos? La primera se llama High High, así nada más se llama, ¿no? High, sí Es una rola un poquito más tranquila que el bonus musical, ¿no? Que ahorita vamos a hablar del bonus musical Vamos a escuchar esta rolota High, amigos, y regresamos con The Right Side Un fuerte aplauso para ellos, por favor Somos The Right Side, esta es una backline, nuestra rola se llama High High, así nada más, porque no se va a hablar del bonus musical, ¿no? High, 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 high Oh, I, 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 I It's a sweet trap for a weak mind Lifted one that knocks you down It's a poison where the seal will Shut you off if you're used and wrong Yeah, yeah This is it, I'm mad enough I can't get along without my stuff This is it, I'm dying here You must have room for no more fear You can't lose your soul until I tripped and fell Now I'm burning circles in the bottom of this hill It's a sweet job for a weak mind Lift you up and knocks you down It's a poison, but it still will shut you off if you used it wrong Yeah, yeah Fuck Yeah, yeah Fuck Fuck Yeah, yeah Yeah, yeah Fuck Fuck Yeah, yeah Fuck Yeah, yeah musical, que rola fue esta? el bonus fue War Machines War Machines, así máquinas de guerra esta rolota gente, si la quieren ir a ver si dicen como le hago el día de estreno no se sube, o sea el día de estreno se sube este programa y el día de mañana ya se sube el bonus musical, si lo estás viendo semanas o meses después, aquí está apareciendo la tarjetita para que le vayan a dar click y se van a ver este bonus musical que es una canción más llamera con más punch, más larga también, una rola muy chingona la verdad que en lo particular a mi me gustó más que esta que acabamos de escuchar así que gente, vayan a verla ahora si ya que vieron el bajista por qué decidir hacer un bajista digital, Dread se llama? Dread, por qué hacerlo así? qué pasó ahí? no encontraron bajista? de plano dijeron yo quiero esto digamos que el fue el que encontramos buscando un chingo resulta que hay toda una especie no sé si especie, se llaman flatlanders son los hombres que viven en la segunda dimensión simplemente vimos que existen, encontramos alguien que ocupa el puesto que necesitamos un bajista y eso fue cosa de armar y ahí se introdujo al grupo no? y cómo le va el? que dice la gente del bajista? pues si se queda... me imagino que es un... o sea, a nosotros también nos impresiona o sea, es algo que no ves neta o sea, no lo ves a menos de ver a gorilas hace 10 años güey, que en realidad ahorita ya ni lo hacen creo que pocas bandas hacen esto no sé, es como igual muy under no sé, igual debe haber dos o tres bandas también que hayan algo similar pero la verdad encontrar algo que venga aquí a su backline que presente esto en vivo debe ser la locura ha sido un parte aguas esto que hacen en vivo al impresionar a la gente a que les hablen a más eventos es decir, de manera positiva para la banda todo lo diría original de este es original ok, sí, la verdad lo están haciendo están siendo muy originales mi querido... porque tiene su propio no sé, su propia presencia el bajista también es como su personalidad y todo me recordó como a las escenas de Guitar Hero ahí cuando pero más o menos muy bien si de hecho queremos sacar un personaje de Dread and Guitar Hero estamos hablando que va a ser bajista que va a ser bajista y va a aparecer en vez del güey barbón va a ser Dread and Guitar Hero me gusta más Dread and Guitar Hero tiene más personalidad en la neta bueno, chavos saben que hay dinámica cuando todos se caen es una backline y The Right Side no va a ser la excepción la dinámica se llama temas esta dinámica se trata de pues a poner un tema y los demás van a ir diciendo una palabra relacionada es como caricachupas pero aburrido sin alcohol exacto entonces mi querido Rick es un ejemplo no sé razas de perros razas de perros empezamos tienen 5 segundos si no dicen en 5 segundos pierden y se salen va a haber castigo que dice Interventor hemos hecho un castigo que ha estado fuerte últimamente pero no sé si lo quiero volver a hacer porque ya vamos repitiendo ah, me dejas a mi la opción si, claro si, tu, tu ¿quieren un castigo relax o algo pasado? pues no creo que quieran algo pasado pues ¿qué te ha pasado? pues depende de decir güey son asquerosos al momento de comer cosas es algo es tienen que ingerir algo no te voy a traer un platillo pero es comestible si no son bichos yo le entro yo le entro si dos por favor si ok, muy bien entonces ahorita le decimos el castigo primero jugamos si, hasta el último a una persona ustedes elijan son tres ¿quieren que el castigo sea solo para uno o para dos o para todos? pues no sé somos una banda todos un equipo para un equipo para todos bueno pues ahora ¿qué es lo que queremos? déjate esa actitud nombres de actores mexicanos oh Diego Luna ¿de cine? de cine Diego Luna este uno Eugenio de la Vez uno dos tres ¡ay no! ¡es animono! ¡cinco! ¿animes? vale vamos, lado derecho ¿animes? este no sé no, ya empieza él empieza él nada más pones el tema Death Note Dragon Ball Naruto uno dos Avatar es Avatar ¿sí no? no sí, también Avatar la caricatura, ¿no? no sé ¿qué dice la banda? es americana bueno, ya Avatar ¿sí la das por buena? pues no, mandalo chingo no, ya vi no damos porque le caigo mal diga que no para que haya descuento ya Avatar ok, mi hermano Ataca no mames es que no sé este Akitukuakao búsquela está bien chido está un poco fuerte pero está chida este no, este Womichman este Full Metal Alchemist no, güey no, no ¿para qué le hago al pendiente? dos maneras perdió ok, yo pongo el tema, ¿no? vamos a ver si, aquí quien pierda se va a salir entonces nada más quedamos nosotros tres así es, ya nada más quedan ustedes tres vamos a ver cantautores de cualquier país cantautores a que escriban y canten sus canciones es muy fácil, güey bueno, empezamos a este lado ¿conmigo? no, no, no acá nosotros ya salimos sí, sí, sí ah, este Fito Paz bien ¿cómo se llama? Alex Sintek bien Edel Juárez ¿es escritor? ¿es escritor? ¿es escritor? bueno, ya canta sí, ya canta sí uno Eddie Vedder bien, uno dos tres cuatro cinco entonces ahí está mira, hermano hermano no perdiste para nada entonces Oliver sí es Oliver, ¿verdad? sí Oliver y Víctor aquí van a probar los frijoles entonces voy a aventar uno con ustedes porque yo perdí este es el castigo ya lo conocen la gente lo ha pedido mucho les gusta esta dinámica a ver, sufrir a la gente este tienen diez sabores un poquito más diez sabores hay cinco buenos cinco malos los malos pueden ser moco, vómito calcetines sucios vómito ya lo he hecho basura vómito el de zorrillo el de zorrillo acaba de salir y es una porquería pero hay buenos, ¿no? está tenemos el de Lima vómito este palomites de maíz y ya, pero no ojalá y no le salga en un oro bueno pues esperamos empezamos de aquel lado Víctor Reyes, ¿no? con Oliver ese moral puede ser de comida de perro o pudín chocolate la comida de perro es fuerte el otro día alguien le tocó y dije sí, ¿eh? y si quiero vomitar ¿a dónde? puedes pasar al baño no te preocupes vamos a ver, vamos a ver al principio sabe normal, sabe a nada ¿no? y después creo que sí es ¿sí? ¿es croqueta? ¿qué dices? Oliver ¿a qué sabe? sí, creo que en lo que sufren ellos? déjame decir que Warrior se lo comió completo chingón ¿eh? ¿es el mismo Riggs? a ver ¿es el que sabe? sí ¿comía de perro o chocolate? lo más por probabilidad puede ser chocolate ¿no? porque pues ya le tocaba el perro entonces por favor Oliver no huelen a nada ya lo hicimos también chocolate bien 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 y yo agarro el mío vamos a ver yo quiero pues quedan dos ya lo agarraste ya lo agarraste ¿qué color es? es verde puede ser basura o perra que rico júgate basura ¿lo has probado? te he probado todos ¿qué tal? mierda todos saben horribles menos el de pasta bien yo se voy a ir al baño que yo ¿y qué tal? basura pero basura ¿qué orgánica o qué? ¿qué podía hacer? este pera jugo de pera creo que me tocó cáscara de pera un fuerte aplauso para The Ride ¿qué se siente güey? es la primera vez que pruebas un oval está culero sí sabía como ¿orgánica o inorgánica? no orgánica güey o sea es lo peor que sí sabía así como como cuando huele así un bote que ya lleva ahí ¿te sentiste como homeless? yo creo que hacían de comer ellos ¿no? un poco salado no sé muy raro pero muchas gracias por las madres chavos de verdad se valora bastante que muestren el lado humano no solo el lado musical y que así como los ven de serios no son o sea no son así de serios ya cuando los vayan a ver en vivo son otra cosa chavos por favor redes sociales para que la banda los siga y todo esto facebook es the right side official band page band page the right side o right side the right side the right side official band page ok aquí está apareciendo y si no en la caja de descripción va a estar el link directo que los va a llevar a facebook y que otra red son cloud también por ahí tienen son cloud es un desmadre son cloud aquí va a estar abajo la liga para que vayan a ver y bueno les damos todo el éxito del mundo chavos sigan innovando sigan haciendo estas cosas que no se ven todos los días y sigan impresionando a la gente porque estoy seguro que lo están haciendo mi querido rix que deben hacer si quieren aparecer acá manden un correo a sonabackline arroba gmail.com o mandanos un mensaje por facebook.com diagonal sonabackline y les contestamos de volada también nos olviden visitar la página oficial www.sonabackline.com en donde van a encontrar todas las sesiones y ahora ya van a encontrar la sesión de right side también ahí y pues todas nuestras redes están en la caja de descripción instagram twitter este y pues todo esto toda la locura de redes sociales que hay de verdad todo el éxito del mundo chavos amigos ahí estuvo la sesión de sonabackline hasta la próxima